Bueno, vamos a continuar hoy en esta noche donde las simbomamis están con todo, estamos hoy trabajando aquí en el saloncito Cosmos 2000, que recuerdos tan bonitos, para tus consentidos, Danielito, Jaren Solido, Macambau de la Argentina, niños estrellas de la Buxiapan, la Máquina Destructora, muchas gracias, un saludo para Ludovico y Federica Peluche, saludos esenciales, Ludovico, para la chica solidera, que es simonera, un saludo a la chica solidera, que es simonera, vamos a aprovechar nuestro turno, porque nos tenemos, andas canchona, ya andas, ya andas, ya me porto bien, ya, ya me porto bien. Ok, saludos para Mico Domingo, Hacel, Aurelio, que está presente, Aurelio Hacel, que gusto que se vengo a relajar, se vino a relajar sabroso, me vengo Aurelio, allá en Ciudad Neza, Aurelio Hacel, vámonos a mirar este tema para todas las simbomamis que se dejaron descolgar en esta noche con el marín, gracias, antemano, para el pere del callejón de la Ampudia, en el barrio de la Merced, ahí vamos a estar en la Merced, el próximo 24, estaremos en la Merced, chequen el Facebook, vámonos riquis, estamos en el compacto de C1A. Ay, mami, para Laurita y Sandrita, bueno, si vos mami, como les gusta este tema, para Toñito Cruz, muchas gracias, hermano, le faltó el pomo, vámonos a bailar, quiéreme, mami, Juanito del Depito, para el cantante el sonido El Chato, besos del Chato, para Susy Es su novio de Capricornio. ¿Cómo se llama? Quiereme. El vilpalta. Porque me has hecho conocer. Otra manera de querer. Y el amor así. Tiene otro sabor. ¡Échale con huevos! La sigo, mami. Te doy mil gracias. Laurita. Déjale los huevos. Por habernos puesto. Laurita y Sandrita. Ella sigo, papi mayor. El pocho. Para mi amiga perna de la Guerrero. Quiereme. Mi vida. Quiereme. Ahora. Hoy, mañana y siempre. Para el mincelito. ¡Guau! Allá en San Juan de Lagos. El hermano Pablo. El cinti. Y tú hasta la muerte. El chino de la cuenta de 25. Quiereme. Mi vida. Quiereme. Y las doradas. Quiereme. Siempre guapas. Que por amor me vuelven loco. Quiereme. ¡Guau! ¡Guau! Para Aurelio Hacel. Y compadre César de los Cedros. ¡Arroz! Para el chava que quiere más mole. Quiereme Para chelas y nudos como Yo voy a ver Otra manera de querer Y el amor a fin Y el amor a favor Quiereme Le doy mil gracias al destino Por el camino Y también a mí Por haberme elegido Quiéreme Mi vida Quiéreme Para Huesos Noche Latina Noche Huesos Quiéreme Para mi prima Ale Quiéreme Y seré tú y yo Para el chiste Giovanni Vigi Juanito te tiene, no es Tiquito, 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 tiquito Tiquito, tiquito La orina de la chaparera de la ferrería Allá la ventocha de la pencilla Que por amor Que por amor me vuelve un loco Dime que me emociona Dime que me emociona Dime que me quieres Dime que me quieres Dime Paquito Ahí está Hacés una emoción Quéreme Quéreme Mi vida Quéreme Quéreme Mamita linda Echen el pianito Y dame un beso Quéreme Quéreme Guau Viva Mamani Dime si me quieres Saludos para mi hija Del Simo Pug Desde Coyotepec Son a Norte SinDR de Corazón Sonido Siboney Saludos con la voz De Buenos Aires Saludos hermanos Para mi tocaño Mario Espinosa Carlos Rocha Y la vida Lesslie, hasta la 28, de la Pesina. Y bebe mami, la chica de uva, te adoro mi vida, las doradas, puras doradas. Y yo te adoro mi vida, me das un beso, tú me das todo, tú me das vida. La chica de uva y sus estelas, Sayayin y las chicas, puras doradas. Para Chávez, el mate, a Yola Guerrero, para el periódico, se carrega el IVAN, de la Pesina, la máquina destructora. Una oportunidad, hacerte el amor, y dirás, ven, y házmelo saber, lléreme, lléreme mi amor. El chelarau, para el renuco, el famosísimo Mosca, caballos Carito y Dani, mañana Martín Sancera. Para el pelón de su esposa Wendy, el hueso de xenofalia. Para el pelo de Stacalco, mañana Zapata Vela. Tuve la energía, para Javi, Jiménez, Lesslie, de la Pesina. Este checo. Quiero amarte, mamita linda Dios, ven adelante. Para mi niña Encelita, ya no crezcas mucho. Para mi amiga Luisa y Chucho. Hoy. Vamos. Quédeme, mamita. ¿Quieres otra? Viva si me quieres. Para el Draco Mix, mis amigos Paco, de parte del gallín, ese soy yo. ¿Qué? Pa, 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 pa. Guau. Sale. Y también damos un beso. En la boca. Ándale. La chica en noche latina. Y mi compadre las huesas. Y yo te quiero. Eres linda y eres bella. Lo máximo en mi vida. Y yo te quiero. Y yo te adoro. Y yo te adoro mi vida. Y yo te quiero. Me das un beso. Tú me das todo. Tú me das vida. Y yo te quiero. Y yo qué. Y yo te adoro mi vida. Y yo te quiero. Y el hacerlo contigo, mami, debe ser una maravilla. Y yo te quiero. Guau, guau, guau. Y yo te adoro mi vida. Y yo te adoro. Dame una oportunidad, hacerte el amor. Y dirás, ven. Y házmelo otra vez. Quédate. Quédate. Quédate mi amor. A las UCI, sala de la doble S. Para el lado de la Chaparria de Ferrería. Veintinubla, San Cristóbal y mi tocario Mario. En los cuadros de La Pensil. Y Santa Julia. En Pintu y su Pintu fina. Venga. 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 Hola, Gustavo. Bueno, estábamoslo rápidamente porque el tiempo se nos está viniendo encima. ¿Eh? ¿Al de fondo? ¿Al de fondo? ¡Al de fondo!